Hola, hola a todos. Voy a hacer este video para mostrarles cómo volar recto con este avión en los aviones de Warsander en modo simulación. Muchos creen que aviones como este, porque no tiene trimadores en los alerones, creen que por eso no se puede ir completamente recto. Y es falso, porque eso se deriva de una creencia equivocada que se tiene con relación a la torsión del alaveo que se produce en el avión cuando se vuela. Normalmente la gente piensa que al girar, por ejemplo, en este avión, la hélice a la derecha, mirándola desde aquí, se produce un par, un torque, en el sentido contrario del giro de la hélice, que es el que hace alavear el avión a la izquierda. Pero eso es falso, eso es mentira. La razón por la que el avión alavea a la izquierda es completamente diferente. Y si entendemos esa razón, podemos hacer que aviones como este huelen completamente rectos. Los que quieran simplemente aprender a trimar este avión y a llevarlo completamente recto, adelantan un poquito el video y ahí les voy a explicar qué tienen que hacer. Y los que quieran entender todo el fenómeno y por qué sucede, me acompañan en todo el video y vamos a ir explicando detalladamente todos los fenómenos que se presentan en el vuelo del avión para que se incline, en este caso, hacia la izquierda. Ahora vamos a analizar qué es lo que pasa en el avión. Cuando el avión está en reposo, vamos a tener que... este es el motor del avión. Vamos a imaginarnos que este es el motor y este es el eje del cigüeñal. Acá estaría conectada la hélice y el cono de la hélice. Aquí hay un rodamiento, unos rodillos, que permiten el libre giro del cigüeñal. Entonces vamos a representar esto, este sistema, a partir de los rodillos del motor hacia la hélice, como este sistema de acá. ¿Qué es esto? Este sería el eje de la hélice. Estos serían los rodillos del motor, esta parte de acá, que permiten que este eje gire libremente. Este disco de acá sería la masa de la hélice, el equivalente a la hélice. Y esto simplemente es para soportar el rodillo para que no gire con el disco. Entonces, ¿qué fuerzas actúan cuando el avión está en reposo? Que actúa sobre esta parte del sistema. Entonces vamos a tener que el disco tiene una masa M. Tiene un radio R. Sí. Por lo tanto, sobre el disco actúa la gravedad. O sea que tenemos una fuerza producto de la gravedad que sería MG. Esta fuerza tiende a llevar el disco con la hélice. O sea, todo el sistema lo tiende a deformar hacia abajo. Pero como aquí están unos rodillos, entonces esas fuerzas se cancelan, se anulan y aparece aquí una fuerza que sería la normal. Aparece la normal. Listo. Este es nuestro sistema en reposo. ¿Sí? Hasta ahí se comporta como cualquier sistema común y corriente. Pero, ¿qué pasa cuando este disco empieza a girar? Cuando la hélice del avión gira. ¿Cierto? ¿Qué sucede en ese momento? Entonces vamos a imprimirle un movimiento circular, una velocidad angular que vamos a llamar W. ¿Sí? Tiene una velocidad W en este momento. Cuando en un sistema aparece una velocidad W, una velocidad, entonces se hace presente el momento angular. ¿Sí? Que es igual a L sub i, lo vamos a llamar momento angular. L sub i, es igual a la inercia del sistema. Sería un producto vectorial, pero no nos vamos a complicar, esto va a ser fácil. Producto vectorial es a velocidad angular. La dirección de esta fuerza, L sub i, de este momento, es perpendicular al plano en el que estén el momento angular y la inercia. ¿En qué plano están? Pues, usando la ley de la mano derecha tenemos que, si este es W, ¿sí? W y esta es i, entonces i sub l es esta, está en esta dirección, en la dirección del eje, hacia afuera. O sea que aquí se hace presente el eje, en esta dirección, aparece el eje, ¿quién es i? Para que digamos, tengamos ahí el presente, i es igual a un medio de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado. Simplemente para tenerlo presente, entonces, cuando este disco gira, se hace presente un momento angular, L sub i, en esta dirección, saliendo del eje, si la dirección de rotación es de la hoja hacia acá, así, está girando así, listo, entonces, por definición, sí, esto, pues no vamos a entrar en el detalle, pero por definición, tau, que sería el momento de torsión, el torque, es igual a la derivada de L, del momento angular, con respecto al tiempo. ¿Eso qué es? Eso es simplemente equivalente al cambio del momento angular, el cambio del momento angular, con respecto al tiempo, el par de torsión, momento de torsión. ¿Eso por qué lo digo? Bueno, esto es una definición, y es para poder entender si lo que hace rotar el avión es efectivamente la hélice o no. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo tengo un sistema rotando, ¿sí? El cambio en el momento angular, ese cambio me genera un torque. El cambio, por ejemplo, en un tiempo, ahora, tiene un valor, y en un tiempo después, tiene otro valor. Ese cambio, esa diferencia, me genera un torque. Si en el tiempo no cambia, entonces el torque es igual a cero. Con esto, llegamos a la primera conclusión, y es que el avión, cuando la hélice está rotando, no experimenta un torque en sentido contrario a la rotación de la hélice, si las RPM del avión son constantes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una velocidad W constante, o sea, unas RPM constantes, yo tengo unas RPM que son constantes, ¿sí? Son siempre constantes, entonces, el valor de I que aparece aquí, de L sub I, que aparece aquí, siempre es el mismo. ¿Sí? Porque L sub I depende de la velocidad angular. Entonces, como L sub I no cambia cuando las RPM son constantes, eso quiere decir que el torque que experimenta el sistema es igual a cero. Entonces, si las RPM son iguales a una constante, llegamos a la conclusión de que tau, o sea, el momento de torsión es igual a cero, porque no cambia. Eso desmiente el mito de que lo que hace alavear el avión en un sentido o en el otro, contrario a la rotación de la hélice, es el giro de la misma. Eso no sucede por la hélice. Ahora, no sé si han notado cuando tenemos el avión, cuando vamos en el avión y le quitamos gas, por ejemplo, y si la hélice giraba a la derecha, mirando desde la cabina, ¿sí? Cuando le quitamos gas, el avión a la vea a la derecha. Y cuando le imprimimos gas, el avión a la vea a la izquierda. Esto es porque en ese momento las RPM cambian, o sea, W cambia, aumenta o disminuye. Cuando W cambia, ¿sí? Hay un cambio en el momento angular. Hay un cambio. Y el cambio en el momento angular genera un par, un torque. Ese movimiento de alaveo cuando metemos gas o quitamos gas, sí es producto de la rotación de la hélice. Pero cuando vamos en un vuelo nivelado, el avión no alavea por esto. Ahora, ¿por qué alavea el avión? ¿Por qué cuando vamos en un vuelo nivelado, el avión se nos va a la izquierda o a la derecha? Bueno, resulta que cuando está girando el avión están interactuando todas estas fuerzas de aquí, ¿sí? Ya tenemos un vector nuevo que aparece cuando el avión gira y es el momento angular. Si el momento angular lo multiplicamos por el vector que produce la fuerza, debido a la masa de la hélice, tendríamos que L sub i, ¿sí? O sea, que sería el momento angular multiplicado por mg va a ser igual a que a un vector, a un torque, a un momento. ¿Por qué? Porque la gravedad tiende a deformar el eje hacia abajo. O tiende a llevar esa tendencia de movimiento hacia abajo genera un cambio en el momento angular y ese cambio produce un torque. ¿Qué dirección tiene ese torque? Con la ley de la mano derecha, tenemos que el momento angular está en la dirección del eje. Entonces, si este es el momento angular y esta es la gravedad hacia abajo entonces aparece un torque, una fuerza, hacia dentro de la hoja, hacia allá siguiendo pues las mismas direcciones que venimos trayendo de la rotación de la hélice. Entonces aparece una fuerza que entra hacia la hoja o sea, hay una fuerza aquí hacia adentro una fuerza que va hacia allá esa fuerza es la que produce que el avión se vaya hacia la izquierda en este caso cuando la hélice gira a la derecha ahora dibujemos esto digamos en vamos a dibujar un avión y vamos a ver el diagrama de fuerza mirando el avión desde arriba supongamos que tenemos aquí un avión más o menos así esta sería la nariz del avión y acá tenemos lo que serían las alas estaría la cabina si tenemos este avión resulta que aquí está la hélice y la hélice está rotando igual que este sistema en este sentido con una velocidad omega a unas RPM fijas entonces esas RPM fijas producen un momento lineal angular perdón producen un momento angular en esta dirección L sui si la multiplicamos a L sui por la gravedad que va en esta dirección hacia dentro de la hoja en este caso entonces se produce un torque hacia acá una fuerza hacia acá lineal así hacia acá no angular o sea no es una fuerza que haga que el avión gire así sino que lleva la nariz del avión hacia acá hacia acá listo ahora vamos a dibujar este mismo avión de frente supongamos pues que este es el avión acá algo así vamos a ponerle esto aquí la cabina y ahí están las alas si ahí tenemos el avión este avión tiene pues la hélice estaría aquí rotando estaríamos rotando ahí la hélice la hélice estaría rotando hacia acá a una velocidad omega o sea las RPM fijas cuando eso sucede aquí al mismo tiempo aparece la gravedad MG el momento lineal está saliendo de la nariz del avión hacia acá debido a la dirección de giro que ya miramos acá ahora eso produce el torque en esta dirección así hacia allá se quiere llevar el avión hacia allá al sumar este vector con este vector están en el mismo plano y los vamos a sumar se produce un vector resultante o sea una dirección resultante hacia acá y lo voy a llamar TASUR ¿sí? ¿qué es eso? ¿qué es TASUR? resulta que cuando vuelen un avión sin trimarlo nivelado se van a dar cuenta si la hélice gira en la dirección en la que hemos estado haciendo este análisis el avión tiende a irse a la izquierda y hacia abajo ¿por qué? porque esta es la fuerza resultante final que hace que el avión se vaya hacia la izquierda y al mismo tiempo hacia abajo entonces van a notar que el avión se va yendo así se va yendo de esta manera ahora eso tiene una digamos una velocidad una velocidad y ese movimiento una velocidad que se llama velocidad de precesión el movimiento se llama precesión y es producido por el efecto giroscopo giroscópico o sea la hélice se comporta como un giroscopio y lo que hace es que el avión empieza a hacer un movimiento de precesión o sea se empieza a mover de esta manera empieza a bajar así de manera circular eso se llama precesión y tiene una velocidad ¿a qué es igual esa velocidad? pues resulta que la vamos a llamar omega ¿si? omega la velocidad de precesión y va a ser igual a tau al torque este no el resultante sino el torque dividido el momento lineal angular el momento angular ¿si? ahora ¿qué es que es tau? tau además de ser lo que dimos acá también es igual a r que sería la distancia que hay de aquí a acá ¿si? a r la distancia que hay del eje de donde están los rodamientos a donde estaría el centro de masa de la hélice por sería un producto vectorial por la masa del sistema por la gravedad listo eso nos da tau entonces lo vamos a reemplazar aquí y tenemos que la velocidad de precesión es igual a tau multiplicado por r producto cruz mg dividido momento angular ¿si? ahora ¿a qué es igual el momento angular? el momento angular es igual a la masa por la velocidad angular angular por el radio al cuadrado perdón el r minúscula el radio sería el radio de de la hélice al cuadrado reemplazamos entonces el momento angular aquí y nos da que la velocidad de precesión pues va a ser igual a r que sería la distancia a la que se encuentra del rodamiento por la masa por la gravedad dividido la masa por omega por el radio al cuadrado sacando esto de producto vertical lo llevamos a magnitudes tendríamos que omega sería omega que sería la velocidad de precesión sería igual al radio por la masa por la gravedad sobre la masa por la velocidad angular por el radio al cuadrado y la masa se va con la masa o sea que la velocidad de precesión no depende de la masa de la hélice y nos da que la velocidad de precesión es igual al radio por la gravedad la gravedad es constante bueno casi constante r si varía depende del diseño del avión la distancia a la que esté la hélice del rodamiento del motor sobre omega que varía claro que varían las RPM las variamos por el radio de la hélice que es constante al cuadrado entonces la velocidad con la que el avión se nos va a ir a la izquierda en este caso depende en resumen del diseño del avión que una vez esté diseñado no lo podemos cambiar la gravedad no la podemos cambiar el radio de la hélice no lo podemos cambiar entonces en otras palabras en un avión la velocidad a la que se va a la derecha o a la izquierda depende de las RPM del motor esto depende de las RPM cuando modificamos las RPM la velocidad de precesión cambia por eso hay que trimar el avión para cada forma de vuelo si vamos en crucero hay que trimarlo si subimos la velocidad entonces hay que trimarlo si la bajamos hay que trimarlo siempre hay que trimarlo cuando cambiemos las RPM del motor entonces la pregunta es que hay que hacer para compensar para compensar esta fuerza que se produce voy a dibujar el mismo avión pero esta vez la vamos a dibujar desde atrás este va a ser el avión más o menos así aquí va a estar el timón aquí el elevador de profundidad las alas en la sala entonces nosotros sabemos que de frente en la nariz del avión hay una fuerza hacia acá o sea hacia allá que nosotros mirándolo desde atrás la veríamos hacia acá nosotros tenemos que producir una fuerza contraria que anule atado que anule el momento angular que produce el efecto giroscopio ¿cómo se produce? pues llevando el timón aquí por ejemplo llevando el timón hacia acá aquí exagerando si yo llevo el timón hacia acá el flujo de aire que corre por aquí choca y produce una fuerza de reacción en este sentido esa fuerza de reacción tiene que tener la misma magnitud de tau para que anule el efecto de la precesión entonces lo que hay que trimar en conclusión en un avión para que vuele nivelado es el estabilizador vertical no los alerones los alerones no los tengo que trimar yo lo que tengo que trimar es el estabilizador vertical si al trimar yo el estabilizador vertical produzco una fuerza en este sentido de reacción debido al flujo de aire que choca contra los trimadores que va a tener el mismo la misma valor de tau y eso me va a hacer volar recto vamos a hacer entonces un experimento para comprobar toda esta teoría esta rueda que está aquí va a representar la masa el disco que sería el equivalente a la hélice acá estaría el motor con el que vamos a representar el motor del avión y lo voy a alimentar con este cable de este punto de aquí estaría el piloto mirando hacia la hélice que giraría a la derecha para ser fiel con el modelo que ya vimos en este punto estaría digamos la rotación el cojinete del motor donde descansa el cigüeñal que estuvimos hablando para que se dé como ese torque debido al peso que ejerce la gravedad debido a la masa de la hélice entonces yo lo voy a sostener de aquí este cable haciendo las veces de digamos de que lo afecte la gravedad en ese en ese rodamiento y veremos que pasa cuando el sistema esté girando voy a alimentar el motor entonces con electricidad y vamos a esperar que coja un poco de velocidad y se estabilice en las RPM una vez se estabilizan las RPM ahí voy a tomar el cable por la parte superior esperemos un momento más listo voy a tomar entonces el cable por la parte superior y voy a soltar el motor y vamos a ver que pasa como ven no cae directamente sino que empieza a girar hacia la izquierda lo mismo que pasa en el avión ese se llama ese movimiento se llama precesión y es producido por el efecto giroscópico bueno ahora vamos a comprobar todo lo que estuvimos analizando escogí el 109 porque uno de los aviones que más presenta el efecto de precesión al encender el motor vemos que gira a la derecha por lo tanto como estuvimos hablando la precesión nos debería aparecer a la izquierda hacia allá voy a despegar y vamos a ver en el aire cómo se comporta una vez aquí arriba ya tenemos una velocidad más o menos buena y una altura entonces si yo dejo el control quieto el joystick quieto si el avión a la vez a la derecha y cae perdón a la izquierda inclina a la izquierda y empieza a caer a la izquierda si yo no toco los controles la nariz del avión eventualmente se va a ir al piso se va a empezar a ir a ir a ir a la izquierda ese es el movimiento de precesión producido por Tavo estuvimos hablando hace un momento si no es por el torque de la hélice si existiera un torque contrario al torque de la hélice que está rotando si si eso fuera cierto entonces el avión giraría así constantemente haría esto constantemente pero el avión no hace eso el avión simplemente la ve un poco a la izquierda y empieza a clavar la nariz al suelo eso es lo que hace el avión en realidad como estábamos mirando ahorita que pasa si yo ahorita disminuyo el gas si yo disminuyo el gas el avión a la vea a la derecha porque a la vea a la derecha porque cambia el momento angular el momento angular cambia y cuando el momento angular cambia aparece un par que hace rotar el avión ese si es un par contrario a la rotación de la helice o cuando yo aumente el gas entonces a la vea al otro lado vamos a subir un poco si si yo voy volando y de repente subo el gas entonces el avión a la vea hacia allá y si lo bajo a la vea hacia allá hacia la derecha eso si es por un par rotacional que se produce en la helice pero cuando yo voy volando nivelado la inclinación que se produce por la precesión ahora como se compensa como dijimos debería ser con el estabilizador vertical trimándolo de modo que produzca una fuerza contraria a la fuerza atado entonces vamos a trimar 7% y ya el avión va prácticamente recto si ahí está pongo el avión le pongo un trimado del 8% y el avión va volando prácticamente recto aquí lo corrijo un poco y ya ahí está el avión vuela recto o sea que para este 109 el valor debe ser aproximadamente el 8% del estabilizador vertical vean que no estoy tocando la palanca y el avión va perfectamente recto así ahí ya se está yendo a la izquierda porque aquí se pasan de digamos de a 1% en 1% en otros simuladores el ajuste puede ser más fino o si configuran un eje yo aquí lo tengo configurado con teclas vámonos a controles y nos vamos aquí a donde están los sedes de trimado yo aquí lo tengo con teclas este es el timón de dirección el estabilizador vertical y yo tengo la tecla EQ para ajustarlo y la R para resetearlo si pusiéramos por ejemplo un eje podríamos tener un ajuste mucho más fino y preciso del eje acá le puse control relativo y lo importante aquí es la sensibilidad se la ponen más o menos en el 20% para que cada teclazo sea un incremento de un 1% en el caso de que utilicen pues teclas de un 1% porque si le ponen mucha sensibilidad cada vez que unan la tecla hace incremento muy grande del 10 o el 20% o hasta el 50% de un solo teclazo y como se dan cuenta se necesita bastante precisión para hacer el trimado vamos a ver entonces como es en otros aviones que sean diferentes como los que tienen dos motores o el Dornier 335 que vuelan nivelados porque vuelan nivelados con el Dornier 335 por ejemplo lo que sucede es que tenemos un motor delante y otro detrás y generan cada motor al rotar la hélice generan momentos de torsión tales que se anulan el uno con el otro como sucede para eso la hélice de delante gira a la derecha produciendo un momento de torsión hacia la izquierda y la hélice de atrás la que estamos viendo aquí de frente pues gira hacia la izquierda produciendo produciendo un momento de torsión a la derecha miremoslo aquí efectivamente cuando eso sucede los dos momentos de torsión se anulan y eso hace que no sea necesario trimar el avión vamos a verlo como era históricamente como se puede ver la hélice delantera gira a la derecha si la miramos desde la cabina del piloto y la trasera a la izquierda si la miramos desde atrás y bueno espero que haya quedado clara la explicación ya saben que no es necesario que el avión tenga trimar en los alerones para poderlo llevar recto cualquier avión después que tenga trimar en el estabilizado vertical puede ir perfectamente recto pues esto obviamente está aplicado a los aviones que tienen un solo motor encontrar el parol del trimmer pues ya depende de cada uno en cada avión es diferente también cambia de acuerdo a las RPM que lleve el motor y bueno acá no se puede tener tanta precisión por lo menos con las teclas con los ejes posiblemente sea más preciso espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video adiós para que nos vemos en el próximo video en el próximo video nos vemos en el próximo video no se puede no se puede darse la próxima Gracias por ver el video.